Música Los habitantes del barrio La Base, al nororiente de Cali, denuncian el mal estado de la vía principal entre la calle 59 y la carrera 12. Su aspecto es deplorable. Conductores y transeúntes del sector han manifestado que esta situación lleva varios años sin recibir una solución definitiva. Esta problemática de los huecos ha sido, llevo 27 años aquí en la empresa y ha sido igual. Creo que esto ya figura pavimentado como en varias ocasiones a nivel de alcaldía, ya figura pavimentado como dos o tres veces, pero nunca se ve pavimentado. Yo vivo aquí, nomás aquí en la cuadra siguiente y esto aquí es una problemática con esa calle. Por ejemplo, allá al frente de mi casa hay un hueco y ya han asientado en esta semana como tres personas. Esta calle lleva como 20 años así en este estado tan horrible. Más o menos lo que hace que yo círculo por aquí unos 20 años. La parte de allá estuvo cerrada aproximadamente como unos dos años o año y medio. Estuvieron haciendo una reparación. Cerraron como unas cinco cuadras y repararon una. O sea, supongo para mí eso es un robo. El deterioro de la vía ha generado además de accidentes de tránsito, afecciones que atentan contra la salud de quienes viven a lado y lado de la vía. En nuestra página web usted también podrá presentar sus quejas y denuncias a través del link Contáctenos. Comuníquese también a través de nuestra línea en Cali 556-0612 extensión 2126. Comuníquese también a través de nuestra línea.